Dígate qué chismosa eres tú, Karina Conce, qué bárbara eres. Y mira, los santos no van. La vieja ni siquiera va a ser, ya hace rato que ni va al pueblo. Los santos no van conmigo. Al pueblo horrible ese de Hermosillo, Sonora. Ustedes, porque les gusta ir a tirar piedras, es por eso. Tu abuela tiraba piedras también, ¿te acuerdas que me enseñó? Esto se va a poner fe. Vayan por favor ustedes a Twitter y busquen a Nayib Bukele. Y ahí van a mirar el Twitter que me mandó. Muy contento y me firmó, y me firmó. Ahí van a ver dónde está firmando la bandera que me mandó. Soy del Salvador más grande que es Cristo, ese sí. ¿Cierto o no es cierto, hijo? Que somos del Salvador más grande. Así es mi madre. Ya. ¿Así es qué? Sí, chuy. Sí, chuy. Pues escribele un corrido a un presidente así como lo hice yo. ¿No ha subido el corrido? Mi padre aquí comiendo otra vez. Saluda al pueblo salvadoreño, porque hay muchos salvadoreños ahí ahorita. A todos los de El Salvador, que Dios me les bendiga grandemente. ¿Cómo sabes que hay muchos salvadoreños? Mira, mi hijo, no cabía la gente en todo el parque. ¿En serio? Wow, qué bello. Y mucha gente, las diputadas del presidente me dijeron, gracias señor Rivera, porque mucha gente viene a verlo. No estoy recibiendo ningún cinco por eso. Yo lo hice porque es el único presidente que ha cumplido lo que prometió. Dice Karina Conce, Doña Rosa, no quiero parecer chismosa, pero el sábado Don Pedro hizo un video donde dice que le pidió a San Simón que no regresara de su viaje, que hizo a Sonora. Este será el fin de Wakanda. Yo no andaba en Sonora. Fíjate qué chismosa eres tú, Karina Conce, qué bárbara eres. Y mira, los santos no van. La vieja ni siquiera va, ya se ve que ni va al pueblo. Los santos no van conmigo. Al pueblo horrible ese de Hermosillo, Sonora. Los santos no van conmigo. Yo creo que estaba más horrible por Royale. Oh, sí. De allá San Agustín, Jalisco también. San Agustín. La barca. La barca. No, y él no le llega. ¿Qué está más bonito, la barca o allá? Hermosillo. Hermosillo, claro. Hermosillo es una ciudad. O el cerro. ¿Y el cerro? Oh. El cerro. Bueno. Entonces a... Ustedes, porque les gusta ir a tirar piedras, es por eso. Tu abuela tiraba piedras también. ¿Te acuerdas que ella me enseñó? Esto se va a poner feo. Me pregunto si la bandera de que mandó Bokele estaba firmada. Sí. Sí. Vayan por favor ustedes a Twitter y busquen a Nayib Bukele. Y ahí van a mirar el Twitter que me mandó. Que le mandó a Pedro Rivera. Por el... Con el agradecimiento por haberle escrito un corrido. Les gustó mucho. Y estaba muy contento. Y me firmó, y me firmó. Como... Ahí van a ver donde está firmando la bandera que me mandó. ¿Qué más? Le mandan saludos. Y saludos cariñosos a todo el pueblo salvadoreño. Son personas muy finas, muy hermosas. Saludos, saludos a toda la gente de El Salvador. Pero como yo te digo, yo pertenezco al Salvador más grande que hay. Soy del Salvador más grande que es Cristo. Ese sí. ¿Cierto o no es cierto, hijo? Que somos del Salvador más grande. Así es, mi madre. Ya. ¿Así es qué? Sí, Chuy. Sí, Chuy. Dice la gente que si nomás llegas como el burro, no saluda. No. A veces sí. Nadie dijo. Nadie dijo. ¿Qué pasó, hijo? Andas vendiendo gorras. ¿Qué gorra es esa? Esta es la de Washington. Y esta es de los... Los Angelitos. Los Angelitos de California. Y nos regalaron ahorita. ¿Andas en Lafayuca o qué? Necesito hacerla de alguna manera. Vamos a hacer un negocio. Tenemos que trabajar todos. Tenemos que trabajar. Ya. Vamos haciendo un negocio. Pues escribele un corrido a un presidente así como lo hice yo. ¿No viste? ¿No has oído el corrido? No. Nomás oír lo que estaba cantando usted. Hey, Dios les bendiga a todos. Es una bendición estar aquí con ustedes. Mi padre aquí comiendo otra vez. Saluda al pueblo salvadoreño porque hay muchos salvadoreños ahí ahorita. A todos los de El Salvador que Dios les bendiga grandemente. ¿Cómo sabes que hay muchos salvadoreños? A mucha gente sí le gustó el corridazo ese padre. ¿Eh? Sí. ¿Me gustó? Sí. Sí, me han escrito a mí y me han dicho, hey, qué bonito, qué bonito corrido le escribió al presidente del Salvador. ¿Qué te dijeron? ¿Qué feo canta? Pero qué bonito corrido. ¿O qué? ¿Ah, sí? No, no. Nomás come mucho pero canta bien. Me están diciendo. ¿No quieres una tortillita con queso y frijoles? ¿Qué te voy a hacer tostadas? Sí, pues ahí anda en el Alvarado. ¿Qué sí? En el Alvarado es donde está el consulado. Ahí en ese parque anduvimos. ¿En el MacArthur por allá? MacArthur Parque. Oh, qué, qué, qué bien. Sí. Había. ¿No trabajaste otra vez? Mira, mi hijo, no cabía la gente en todo el parque. ¿En serio? Wow, qué bello. Y mucha gente, las diputadas del presidente me dijeron, gracias, señor Rivera, porque mucha gente viene a verlo. Porque se comunicaron, yo creo, y le dijeron que viene de San Francisco, de Fresno, de Santa Rosa, de San José, California, un montón de gente. Así que me siento muy contento por el presidente y les quiero aclarar otra vez que no estoy recibiendo ningún cinco por eso. Yo lo hice porque es el único presidente que ha cumplido lo que prometió. Wow. No, y sí, sí, parece que lo que dice lo cumple. Sí. Entonces, pero cuando algún día, a lo mejor le va a llegar una llamada a usted, hey, venga para El Salvador aquí a... Pues yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que sí se va a hacer, sí, sí me van a llamar. Muy pronto ya. Sí, porque, porque, fíjate, me dijeron ahí que nunca había sucedido que un presidente le regalara una, le dedicara una bandera de su país a una persona. Ajá, ¿y a usted se la dedicaron? Sí. ¿Dónde está? Pues ahí lo puedes ver en las redes sociales. ¿Y la bandera, por qué no la trae aquí? ¿Es chiquita o grande? Pues, es así como la de nosotros, comadre. Ajá. Azul, sí. Y mire qué tremendo, qué bello. ¿Eso está hermoso? ¿Eso está? Con blanco y tiene... Sí, y luego, y luego me hicieron... ¿Qué es esto? Me hicieron, me hicieron cantar el corrido tres veces. Oh, sí. Pero allá también hay... Y la gente salvadoreña gritando allí. Cuéntalo otra vez. Ah, mire qué tremendo, padre. Para que veas.